¡Muy buenas a todos chicos! ¿Cómo están? Yo soy Lestat y sean bienvenidos a una nueva serie. Al inicio de una nueva serie un poco especial para mí porque vamos a jugar Hyrule Warriors, un juego que no he terminado del todo. Si bien lo comencé en un directo hace un par de meses, la verdad es que no había tenido oportunidad de jugarlo y pues el día de hoy vamos a comenzarlo. Esta serie es un poquito como para remontarme a mis viejos tiempos de por allá del 2017 en el que yo capturaba gameplays prácticamente así, solo yo en mi cuarto, comentando obviamente, pero sin tener una audiencia, lo cual es un poco especial para mí porque hace mucho que no lo hago realmente y pues ustedes saben que prácticamente todo lo que resubo aquí al canal gameplays casi es todo capturado en directos. En esta ocasión no, esta serie va a ser capturada totalmente offline, o sea a la vieja escuela 2016-2017 cuando inicié el canal. Así que espero la pasen muy bien, espero contar con su apoyo y pues espero que les agrade esta serie. Es nueva para mí, a lo mejor para ustedes no, pero pues de mi parte esto es nuevo. Es así que sin nada más por agregar muchachos, comencemos y comencemos con la primera parte de Hyrule Warriors. Antes de comenzar subimos vídeos todas las semanas, así que asegúrate de suscribirte para que no te pierdas ninguno de los nuevos vídeos. Muy bien, pues ya estamos aquí así que vamos a comenzar. Van a ser partes yo creo que de, no sé, 30 o 40 minutos conforme se vaya manejando esto. Ya saben que a veces duran 30, pues duran razón, ahora no sé. Muy bien, pues vamos a iniciar en el modo leyenda, que es el modo historia. Pues chulísimo, vamos a ver. A ver, celda, celda. Muy guapo, muy guapa, ¿no? ¿Qué está pasando papá? Ya lo habíamos, ya lo había visto. ¿Ok? ¡Pero coño! Tengo toda una pesadilla, papá. Pinta, he vuelto a tener la misma pesadilla. Quizás premonición de horas oscuras para Hyrule. Horas oscuras. Si es cierto, debemos encontrarlos indilación. El ropaje del héroe, papá. Debemos encontrar al héroe digno de los ropajes legendarios. Aquí no vamos a encontrar a ningún héroe. Sería más prudente buscar en otros lugares. La armadura de celda, güey. Toda una guerrera, papá. Pero mira nada más quién está ahí. ¿Cómo que no hay un guerrero, güey? Por favor, mira, tienes ese papucho ahí. Mira nomás. Ahora papú. Vaya, vaya. Pero mira esos ojos perfectos azules, ese cabello rubio. Hola. ¡Alteza! ¡Han visitado una... han avistado una horda de monstruos que se dirigen hacia Hyrule! Vamos a prepararnos para la batalla. Oh, que la chingamos. ¿No es eso la princesa? ¿Qué estará haciendo aquí? Vaya, vaya. Su madre. El Volga. Todo el pedo. Parece que la princesa está en apuros. Oye, Link. ¿Para qué quieres esa espada? Para partirle su madre, claro está. Ay, 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 papá. Ok. Usa L para fijar con la cámara a un enemigo cercano y seguirlo. Mientras la cámara tenga fijado un enemigo, mueve R hacia la izquierda o derecha para cambiar. Ok. ¿El stick derecho? Ok. Perfecto, papá. Muy bien. Empieza el desvergue, papacitos. Bien. Llanura de Hyrule. Bien. 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 Muy bien Vence Ok, perfecto ¿Es verdad? ¿No es más que un simple soldado de prácticas? Pues sí, mamacita Pero no es un simple soldado Es Link Al vencer enemigos, la barra de ataque especial se irá rellenando Cuando la barra esté llena Pulsa A para realizar un ataque especial Muy parecido a Age of Calamity Ok, recoge frascos mágicos Para llenar la barra de magia Cuando se llene podrás utilizar el poder Mágico Ok, ya lo tenemos A ver, vamos de aquel lado Y Lugar a su madre Papu Muy bien, en peligro Ok, Sebastián se ha liberado Pues en esencia es muy parecido a Age of Calamity Digo, es un warrior, ¿verdad? ¿Cómo no? ¿Cómo no, papá? ¿Quién es ese super... ¿Quién es ese soldado? Muy bien ¡Auxilio, no rodean los monstruos! ¿Ok? ¿O que la chingamos? ¡Algo me traveso! Gracias, me llamo Proxy Soy un hada, ¿tú quién eres? ¿O que la chingada es casual bien y te metes en mí? Link, quiero ver más peculiar Dime, ¿te gustaría defender a Harold de esos monstruos? ¿Sí? ¡Espléndido! Yo te ayudaré Seguro que nos juntos Nos hacemos famosos Sí, a huevo Ok, los movimientos son parecidos El combo clásico, güey ¡Date prisa, Link! Ok ¡Oh, ok! A ver La puerta de supermación Se ha abierto Las soldados Misteriosas avanzan ¡En peligro! Ok, perfecto Aquí merengues Bien ¡Uh, papá! Volga ¡Ah, pirro! Que chingar a su madre, papu ¡El caballero dragón! Volga Ok Muy bien Mientras la cámara está fijada Sí, sí, sí Pues lo voy a fijar Vengar a su madre Nueva misión Derrota a Volga Ok Tras realizar ciertos ataques Los enemigos serán más vulnerables En dicho momento Aparecerá un indicador De punto débil encima Ok Cuando veas el indicador De punto débil Ataca sin dudar Para hacer desaparecer El icono Típico Ok Si logras hacerlo Desaparte Porque conseguirás Un ataque de remate Igual que en la era El cataclismo Es curioso Que haya jugado La era del cataclismo Primero que estén ¿Eh? A chingar a su madre Hay que reconocerlo Por lo menos Las cinemáticas Y las animaciones Están chulísimas, güey Apártate de mi camino Dale misipuercú Uy, ay Dios Mami Impa Al rescate Bien entonces Moriréis juntos Ok Oh no Oh no Uh, papá Ok, esto lo acabo de ver porque lo usé en una escena para un video Valieron, verga, ya me voy Ay, ay, ay Mira nomás Tengo la trifuerza del valor, papacito Tú eres Ok Visión completada Volga se ha retirado Ok, nada más así de huevos Ok, perfecto No sé quién eres pero algún día volveremos a encontrarnos Ya me imaginaba que no podía pillarme de gol Devolga, rápido envíad más tropas El hechicero Pasión defensiva se ha abierto Ya no podemos contenernos, ayuda Ahí voy Derrota a Lolisalfos Ok, aquí estoy Ven acá Que sigue, que sigue Véngase, papá Ya que andamos de aquí En corto, papá Ok Entrada a la cueva se ha abierto Ok, pues vamos para allá Primero vamos a agarrar esto Mocos, papá Vamos para acá, para acá, para acá, para acá Entra a la cueva y ya estoy con el tesoro Ya voy, joder Tranquilos Me siento rarísimo, chicos Grabando así Porque normalmente estoy en directo Y estoy volteando a ver los comentarios Y eso Hacía mucho que no hacía esto así Así de forma Tan old school Nos obliga a retroceder Ok Ok ¿Qué es esto? Ok Bombas Has conseguido bombas Lánzalas a tus enemigos para usarlas O úsalas para volar cosas Ok Cientos Pulsar ZR para realizar Ok Una acción Con objeto O con las bombas Uy, no Puto es Bokoblins Que no son Bokoblins Ok, perfecto Ok, primero que nada Le parto a su madre a usted Basuras, con permiso Destruir las rocas y reúnete Con la mamacita Zelda Ok Avanzamos, avanzamos, avanzamos Órale, papu Póngase verga Ok Ok Necesitamos ayuda Ya voy No pueden hacer nada Son los cabrones Están de relleno Nada más Eso se sabe Pulsar ZR con la barra de magia Está llena para utilizar Poder mágico Al usar poder mágico Atacarás muy rápido Y los ataques de enemigos No te bloquearán tanto Si derrota de acierto Número de enemigos Con el poder mágico Conseguirás bonificaciones Conduces el poder mágico Pulsa A para vaciar la barra Por completo Y realizar un ataque mágico Que deje fuera de combater al enemigo Y exponga su punto débil Ok, perfecto A ver Ok, perfecto Bueno Espectaculares Espectaculares ¿De dónde vas chiquitito? Muy bien Ahora hay que rellenar Órale hijo de la chingada Ok, perfecto Eso es muy Zelda Muy bien Muy bien O sea, esto con el Z Bueno, con el R Con el LT Con el ZL Pues es muy Zelda ¿No? Así para atrás Ok, perfecto Pues continuamos avanzando Papa A ver Muy bien Liberado Papu Avanzamos Todo, todo, todo Todo me lo llevo A chingar su madre Ok ¿Qué están haciendo? Ok Un poquito de magia Perfecto ¿Qué tal, Impa? ¿Cómo anda, amigos? ¿Qué dice la vida chiquitita? ¿Necesitas bombas? Ahí te van Traigo un chingazo Hay que acabar con todos Órale perros Pónganse vergas Llegó su lodo Pinches puercas Ok Princesa, ¿estáis vivas? Este soldado novato Ha utilizado bombas Para abrirse paso Ahora me dice novato Novato Supongo que las apariencias Se engañan Perfecto ¿Ahora? Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Magia, magia Ok Bastión liberado La verdad no entiendo Por qué No me gustaban El género Musou Más que nada Yo creo que Bueno, de hecho Prácticamente el género Musou Solamente he jugado Este Y el Hardware Stage of Calamity Que este no me lo he terminado Y jugué algún Por ahí algún Dynasty Warriors Que regalaron hace varios años En Xbox Y realmente no me gustó Esto pues me está atrapando Pues porque está miente En el universo de Zelda Simplemente Y aparte que la historia Es entretenida Ya se ha reunido con Zelda Perfecto Mírali Es la princesa Ok Ok Hordas misteriosas Papu Vengar a su madre Todos Otakar Otakar A la supuesta princesa De Hyrule Muy bien Ven acá Toma del bastión central Luego cerrar las puertas del norte Ok Ya voy Ya voy Ya voy Tranquila Nueva misión Toma el bastión central Y el bastión del este Ok Ok Eso lo podemos dejar pendiente Vamos para acá Nosotros nos ocuparemos Del bastión del este Que alguien se ocupe del central A ver Toma un bastión Y así podrás cortar El flujo de refuerzo de enemigos Para tomar un bastión Derrota a los enemigos Que hay en su interior Ok Cuando la barra Se vacía El comandante De bastión Aparecerla Si lo derrotas De bastión Será tuyo Ok Ok Bien Órale perro Órale Bien Bye bye De modo como idiota A ver Y En chinga En garza madre todos ¿Cuántos faltan? Muy bien Ahora por el bastión central Pues en eso estoy Mamacita Espero que este sea el central Zelda avance Hacia el fuente de la hada Voy a enseñar Retrategia para la batalla Y mientras tanto Tenés que tomar esta evasión Ok Entendido Mamacita ¿Ventos? Ya casi Ya acaba Retrategia no ha derrotado A Lizalfos Ok Ok Comandante Comandante de bastión Aguero Uh Muy bien Misión completada Has conquistado el bastión central Y el este De la llanura Hemos hecho que el enemigo Se retire hacia el norte Ahora debemos Dar con la granada Ok Si todo sale bien Acabaremos con ellos De un golpe Rápido A la fuente de la hada Ok A la fuente de la hada Ok Por acá Avanzamos rápido Papi Con permiso Con permiso No me interesan Yo voy a la fuente de la hada Es lo que me interesa Ustedes todos son basura Con permiso Ah Pero acá vienen Estos hijos de perra También Ok Pues ya que andamos aquí Chingue su madre Me bajaron un corazón Que hijos de perra Bueno ya me voy Acá La mamacita Zelda También necesita ayuda Estuve de nivel Ok Muy bien Está a punto de caer Grave peligro Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ahí voy Ok Zelda ha llegado Al frente de la fuente De las hadas Ok El muro de la fuente La impide el paso A Zelda Ahí está Ya cálmese Pásale Pásale Mami Ya le abrí la puerta Órale Como todo un caballero Papá Perfecto Muy bien Ahora Ha destruido el muro De la fuente De la asada De la fuente De la asada Más bien dicho Jálate mami Por aquí Debemos rezar Todos juntos A la granada Ok Usa el círculo Mágico Aquí estoy Ahí está Su perra madre Tome el boletín De youtube Es un videojuego Vaya vaya Pero que rigolino Mucha risa Mucha risa Pero a ver Que me vas a dar Ah me recupera Uy papá Ok Le dio Oh Ok Hola Verga Que pedo con eso Ah Su perra madre Ok Al usar el círculo Mágico se acaba Con un gran número De enemigos Las fuerzas enemigas Se han visto Mermadas Ok La hada nos ayudó Ok Misión Completada La moral de las tropas Dejar un aumentado Tras atacar Ok Bien Ahora podemos Contraatacar Muy bien Princesa Zelda Os ruego que os retiréis Nosotros nos ocuparemos Del resto De acuerdo Que las dioses Os protejan Ok Y ahora Que hacemos Ok Zelda se ha retirado Del campo de batalla Ay cabrón Desapareció Así nada más La hija de la chinga La batalla Se fue así Interesante Tres al rey Dodongo Ok La chingamos El mamalón El mamalón ¿No? Tu perra madre Papá Tu perra madre Vale madre Dinosaurio infernal Rey Dodongo Ok El rey Dodongo Ha aparecido En la plaza Del norte Ok Pues vamos Hay cien esculturas Repartidas Por todo el mundo Derrota Obtendrá Formamentos De ilustraciones Que una vez Completadas Te permitirá Tener recompensas Si se cumplen Ciertas condiciones Aparecerá una escultura Dorada Durante Durante la batalla Se esconderá En la zona Marcada Con una tela De araña Y tras cierto Tiempo Desaparecerá En la pantalla De selección De escenario Puedes ver Información Sobre esculturas Doradas Ocultas Algunas Solo podrás Conseguirlas Si luchas Con un personaje O un arma En concreto Ok Ja 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 Esto me interesa Ok Dammit Ok Vamos Vamos con el rey Dodongo En chinguita En chinguita Que clase de monstruo Es ese Derrota al rey Dodongo Ya voy Ya voy Ya voy Ya voy Poder Está aquí Aquí está Aquí está Está atacando Volvación Central Ya sé Ya sé Ya sé Que lo está Atacando ¿Qué estás? Y te detengo Papi Lo estaba Guardando Para ti Suena como Wind Waker Papacito Orale Mami Eres lomito Ah Coño Se acabó No mames Que vergaso Que vergaso No está mal Pero yo no me quedaré Atrás Ok Con permiso Con permiso Con permiso Ven para acá Sobre Te aguanto Te aguanto ¿Qué voy a hacer? Muy bien Párale Perro No No tengo que esperar Que vente fuego El hijo de perra ¿Verdad? Párale Entrale Verga Ay Adiós Misión completada Han derrotado Al rey Dodongo Cientos Ok Habéis trabajado Juntos Hasta el final Comandante Ipa Tenemos malas noticias El enemigo Se ha apoderado Del castillo ¿Pero qué? El monstruo No era más Que un señuelo ¿Dónde estará La princesa? No lo sé Vamos para allá Si quieres oponer ¿No? No conseguimos Encontrarla Coño Ok Cambia Laura De misterio ¿Cómo? Se cambia Laura De misterio ¿No? Órale A chingar Su madre Link Te traigo Tu nueva ropa No logramos Dar con la princesa Zelda Espero que Estés sana Y salva Necesitamos Que nos ayudes A encontrarla Ah Pero no era Más que un novato Link Te muera Demuestra Que eres digno De ponerte Estas ropas A huevo Claro que sí Así es Yo jalo Acajalo Diré el tartamudo Ok Es épico La verdad O sea Puede no ser canon Y a mucha gente No le gustó Pero la verdad Es que está Muy bueno La verdad Está Muy interesante Sin duda alguna Les digo Que ya lo había jugado Yo en directo Pero no había No lo había terminado Lo jugué una vez En directo Y ya no lo continué Así que ahora Espero traerlo Así como serie Así como lo están viendo Ahorita Siento un poco raro Estar hablando Ok Guardaré silencio En las escenas de vida Ok Fragmentos Hice yo Por favor Interesante Tres de los fragmentos Se esparcieron El tiempo Y el espacio Por el sagrado Bajo la custodia De la espada De la estructura Del mal Ok La master sword Lo más constante De la saga Ok Ok Las hordas del mal Muy bien Vaya vaya Has acumulado Unas cuantas Rupias Puedes utilizarlas En las distintas Tiendas Del bazar Ok Ok Tenemos ya Espada de caballero Y un escudo Espada de caballero También Ok Perfecto Trapo viejo Ok Has desbloqueado Modo libre Modo aventura Y galería Ya puedes jugar Con impa Has conseguido Espada sagrada Las espadas gigantes Están forjadas Con la avanzada Tecnología Goron Son muy afiladas Pero muy pesadas También Usa el ataque fuerte Para acercarte Rápidamente A un enemigo Has conseguido La medalla Soldado de prácticas Derrota a mil enemigos O más En una sola batalla Ok Las medallas Que obtengas Se publicarán De forma automática En Miverse Ok Perfecto Volcán de Eldin Es la siguiente misión Muchachos Pero Esto se va a ir Para la próxima Parte Va a ser Este va a ser El segundo episodio El volcán de Eldin Creo que para una primera parte Estuvo bastante bien 26 minutos de intro La verdad Creo que estuvo Bastante interesante Bastante cool Me está gustando bastante De verdad chicos Espero que a ustedes Les esté agradando Este formato Más retro Más 2018 2016 2017 Con gameplay Comentado Y capturado Totalmente offline De verdad Espero les haya agradado Muchachos Y pues sin nada más Por agradar muchachos Me despido Espero continuar Con esta serie Espero contar Con su apoyo Con un buen like Ahí me gusta Porque ahí siempre Ayuda bastante A saber que les está gustando Esta serie De Hyrule Warriors Y yo con mucho gusto La continuaré Subiendo De hecho esta es la primera parte Y planeo subir Toda la serie Capturada Así totalmente A la vieja escuela Totalmente offline Yo solito Narrándoselos Como la vieja escuela Me dio un poquito De nostalgia Pero la verdad Se siente muy bien Regresar a aquellos Viejos tiempos Pues nada chicos No se olviden De suscribirse al canal Activar la campanita De notificaciones Para que no se pierdan De ningún episodio De Hyrule Warriors Y de mis demás contenidos Que tengo aquí En el canal Para ustedes Y nada más Por ahí Muchachos Me despido Yo soy Lestat Y nos vemos En un próximo episodio De Hyrule Warriors Hasta la próxima chicos Chao Chao Chau Chau